Hola amigos Shaft, hoy de nuevo con ustedes anunciándoles un nuevo producto que llega a la familia del portafolio Shaft. Esta vez tenemos el modelo abatible 3700 PIC. ¿Sara qué significa PIC? PIC es la visera que acompaña este modelo convirtiéndolo además de abatible en multipropósito porque ustedes no lo solicitaron y porque es tendencia puntial se los traemos hoy a ustedes. Listo, este es nuestro modelo Shaft 3700. Como les contaba el mayor detalle está concentrado en su visera. Sabemos que ustedes lo vienen solicitando hace algún tiempo y adicional tiene detalles espectaculares como el guardapolvo, el tapizado totalmente desmontable y detalles muy valiosos en cuanto a seguridad como su sistema abatible de enganche metálico, lo que permite que el ajuste sea más preciso y más confortable al momento de estar rodando. Tiene sistema doble visor por guaya, ¿para qué sirve la guaya? para que sea mucho más fácil de manejar. Y también podemos ver que tiene sus sistemas de ventilación con cámaras superiores en la parte delantera y trasera. También podemos observar un detalle muy, muy valorado por los motociclistas que usan el casco abatible y es que tiene un bloqueo que se activa muy fácil, permitiendo que cuando tú vas conduciendo la moto, esta parte no se baje. También podemos ver que tiene el bisel en forma tridimensional, lo que permite un mayor y mejor looking. Hay un aspecto muy importante a resaltar y es que hemos querido traer como siempre la mejor tecnología de la gama alta al producto shaft. Entonces, esta vez tenemos estos rivlets que van a ver a detalle, donde son unas geometrías como muy pronunciadas sobre el visor, ¿para qué sirven? Sirven para evitar ese ruido que impide que nosotros escuchemos qué está pasando por fuera y da mayor estabilidad y aerodinámica al casco. Esto se usa mucho en los cascos de competencia, evitando lo que les acabamos de contar. Chicos, dos detalles que son muy, muy importantes y es que tiene dos sistemas de fijación, lo que generan que tengamos mayor soporte en el sistema de retención, que estas correas nunca permitan que el casco nos vuele en momento de un accidente y que siempre conserve la posición del casco. Bueno, y lo mejor, lo que los clientes nos vienen preguntando todos los días, ¿este casco viene preparado para Pinlock? Sí, viene preparado para Pinlock. Bueno, y lo más importante es que lo pueden encontrar a través de nuestros distribuidores y de nuestras tiendas propias. Búsquenlo porque viene por separado, pero siempre pueden preguntar por él. Es muy importante aclarar que a nivel mundial ninguna marca de cascos da garantía sobre la decoloración de los colores. Recordemos que por ese compromiso con la salud pública, el plomo fue retirado de las pinturas, que era lo que permitía esa adherencia total. Entonces nosotros también nos unimos a esa campaña y por favor resáltenle a los clientes que la decoloración no es motivo de garantía. Un abrazo, chao, chao.